No voy a decir Rafa Nadal, que nos ha puesto otra vez a todos en nuestro sitio. Pues para lo que es ser padre no me puedo quejar. La verdad que duerme de 8 a 7 y media, o sea que no... Creo que incluso a veces duermo mejor que antes. Me gusta escuchar Keisio y SFDK ringi tingi, es así muy movidita y me pone bien. Me gustaría ser periodista y si no, es deportista profesional, pero me gustaría dedicarme al snowboard. Me mola, me parece que es un estilo de vida guay, con público, solo local. Yo creo que aunque es mejor que te estén insultando y gritando, a que esté el ambiente en silencio. Creo que montaría un negocio con Alex Suárez. El tío ya sabe moverse bien por los ambientes del business y creo que haría muy buena pareja. Prepararía mi plato extraña, que son costillas a baja temperatura, o sea, a barbacoa. Quedan muy ricas. Bueno, me gusta ir al parque con mi mujer y mi niño y ver alguna peli, ir al cine. Sí, mirar algún restaurante. Muy original todo. Sí, desde luego. Yo creo que cuando hay gente que está al más alto nivel y admite que tiene problemas de ansiedad o de depresión, creo que a la gente que tiene un trabajo que no es de deportista profesional se puede sentir reflejado en manejar esa presión y creo que cuanto más se hable de ello y más visibilidad tenga, pues más se ayudará a las personas que tengan esos problemas. El vídeo de mi compañero Cartal, felicitando la Navidad del año pasado, es para verlo y disfrutarlo muchas veces. Hidratarse, beber más de dos litros de agua al día, comer cinco piezas de fruta y descansar mínimo ocho horas. Reto a que responda este cuestionario, Alex Suárez.